¡Presumida! Hoy te canto esta canción, tal vez te la mereces Y echo al suelo mi culor, para explicarte mejor Algo que tú no entiendes, que te has creído de mí También yo soy importante, y otra podrá continuar Lo que aquella vez, a medias dejaste Hoy nada quiero de ti, y fuiste tú la culpable Tú quieres ser superior, pero es que ante Dios, todos somos iguales Confieso que de ti ya me cansé, y hoy te dejo libre Estoy curando mi herida, entre su vida Ya ves que en el álbum de mi vida, tú no eres la única Y un amor con otro se olvida No te recordaré nunca, nunca, nunca Vente aquí ¡Ey señorías! ¡Díselo Martínez! ¡Díselo! ¡Bus! ¡Ave, ave, ave, ave! ¡Bus! The Urban Flow The Urban Flow The Urban Flow 507.net Tú fuiste para mí, en esta vida todo Mi razón de vivir, y me dejaste solo Solo pensaste en ti, cuando más yo te amaba No me importó sufrir, aún así te esperaba Me cansé de esperarte, a que te decidieras Lo decidiste tarde, y ya ves lo que queda En mí no queda nada, nada de nada Ni siquiera una huella, de cuánto te amaba Me cansé de rogarte, que volvieras conmigo Pero lo hiciste tarde, y ya no soy el mismo Te creíste que eras, la dueña del mundo Y me pusiste a prueba, misoteando mi orgullo Te creíste reina, en mi corazón Y ahora nada queda, y aquí el amor De ti no queda nada, nada, nada Ni siquiera una huella, de cuánto te amaba Te creíste reina, en mi corazón Y ahora nada queda, de aquel amor Yo quisiera amarla Señorita perdone, por la mala ocasión Voy troncharle los sueños brevemente en el amor No quiero lastimarla, nunca con intención Pero si no me expreso, voy a empeorar la situación Ay, esto no es anatomía, no hay que darle tiempo al tiempo Amo a otra, si es la vida, y eso el mundo lo sabía Estoy muy convencido, usted sería el mejor partido Pero nadie elige a quien querer Por eso es que Yo quisiera amarla como usted Se lo merece y no puedo Aunque quiero No me sale del pecho Lo intento y me freno Y la cobardía por no herirla Me mantuvo en silencio Hoy confieso Llevo años viniendo Como inventarme sentimientos Que en el alma no han nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad Aquellas lágrimas que vio No eran de alergias, depresión Sé bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella En su infierno me enamoró Llora y narra Llora Llora Hey Escucha las palabras De Romeo No sé Si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo de las tres cancelarás Como me invento el té de magia Como logro que me ames mucho más Sé que tal vez No lo digas pero me beso un lloro Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas No se vale y sugiero un corazón Por favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Donde sea de chaperón Llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo Donde diga mi temor Donde se fue tu amor Para buscarlo rápido Donde se fue tu amor Amar conmigo Amar conmigo Llévame contigo Donde tú quieras Arroba No aprendió a llorar A ver Al que no le ha tocado Que levante la mano Que no ha llorado Un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no ha llorado Un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que no sufrió por amor Ay, ay Ay, ay Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto Cuarentena Era tu maldita madre De metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas De mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tu mejor es el divorcio Y no me digas Tu mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y una barranca para abajo Se la lleva el diablo ¡Viva! ¡Bienvenido! ¡Qué buena banda, eh! ¡Qué buena banda! ¡Hola! Yo creí en tus brazos En tus besos Para mí Ya no había nada Más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida, y por mi pecado adiós perdón de ti Ante él estaba ya comprometida, con el hombre que he elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte, no puedo negarlo, sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo, sufriré pero será un mejor final Vete, de veras yo no voy a detenerte, yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete, yo no sé convivir con la mentira, no quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui, vete alejarse de mí ¡Vivo! Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo Más a mí me hace falta besar tus lindos labios Dicen que tu amor es un veneno muy malo Pero a mí no me importa aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan, seguir enamorado Pues tú me gustas mucho mujer, mi amor tú te has robado Que importa que yo muera por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de mí y mi alma me destroza Quiero perderme contigo, deja el vicio de tus labios Pégame tu vicio, oh, el vicio de tus labios Pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios No me importa ser culpable, yo solo quiero amarte No me importa ser adicto, pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios Pégame tu vicio, sí, el vicio de tus labios Pégame tu vicio, sí, el vicio de tus labios No me importa ser adicto, sí, el vicio de tus labios No me importa si eres una perdida, si bebes y fumas Esa es tu vida, pégame tu vicio, oh, el vicio de tus labios Yo, yo, yo Yo, yo, yo Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tu decidas Si cariño yo te di de mas Pero a tu corazón no pude amar Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre me pude aguantar Tienes derecho a vivir y a volar Como un desahogo te quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querias tu Más de mi Dime que faltó Que yo no te di Que querias tu Más de mi The Urban Flow The Urban Flow 507.net Que yo no te di Si hay mi alma emborracha que me vean llorar Alguien llame la ambulancia que en esta cantina me va a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio, creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez la culpa es tuya, la segunda soy pendejo Me traicionaste, no pensaste en nuestros niños por tu culpa Ahora quiero dejar mi vida en un bar Quiero revivir la pasión que ayer mostrábamos delante de la gente Como nos abrazábamos, como me acariciamos la cara lentamente así Dame la oportunidad de gozar de tus besos, tus caricias las extraen En tu cárcel vivo preso, dame otra oportunidad, bien sabes que yo soy de ti No pienses dulce amor que estoy harto de sufrir, mira que te necesito y hasta pienso en morir Quítame ya este castigo, no soporto este tormento, yo no me olvido de ti Te llevo en mi pensamiento, eres stupidita mía, la que quiero no es ella En verdad me he dado cuenta que tu vales más que esa Que vivamos la locura tan divina del amor Me sacame de esta cárcel, de esta cárcel del amor Bien, Ibai, Ibai, Ibai ¡EçiP! No, it's a rap Me ha terminado cleaning, eres eh. has 기억 arrows Me siento fuerte y se regresa a espejales Aquí y aquí ibai Y aquí está A las cinco de la mañana Llega Te amo Y aquí está Una wind A las cinco de la mañana ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuando me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si no engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Cuánto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Quisí la mente a mí Yeah Pero él no te va a dar felicidad Nunca le he visto el estilo De un fundamento contigo Siempre te dice mentira Escucha corazón No te ponga a llorar Tu paro no te aconseja por mal Lo que yo no quisiera Que nunca a ti mi vida Que de ti nadie se vaya a burlar Y a mí Y a mí sabes que siempre en el lado Que tú seas una gran profesional Es por eso que he vivido trabajando Porque quiero que siempre vaya a estudiar Nunca confía en tus amigos Que a veces dañan tu vida Que a veces dañan tu vida Y después de ti se olvida Después se odian de ti Si te ven por ahí Y tú pasando la vida infeliz Por eso es que mía Yo te aconsejo así Porque ya no quiero verte sufrir Y a mí no te lleve de ilusiones Que eso es solo una pura humanidad Muchas veces se enamoran sin amor Y a mí solo para hacer maldad No te das cuenta muchacha Que poco viene a tu casa Mira que hay poca importancia Por Dios mi linda niña No te dejes llevar Por alguien que a tu amor va a engañar Mira, sufre a tu padre Te digo la verdad Llorando mala tengo que pasar Otra vez Con razón Yo el alma mía Ha recibido un golpe de dolor Yo que estaba tan ilusionado Entregado a una inmensa pasión Y me han dejado tan solito Sin darme una explicación Es por eso que yo no tengo potencia Ahogado en un llanto de dolor No te dejes que 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 no tejes 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 que no te mis venas, el veneno de su adiós. A través del tiempo he venido estudiando que hablan del amor, y se que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios, y yo me pregunto si eso es tan hermoso, porque tengo que sufrir, si yo te amo tanto dime las razones, porque no me amas a mis. Si yo entrego el alma en cada beso que doy, ¿por qué me traicionas? ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor, pero es que no puedo. No pierdo la esperanza de un día escuchar, que yo soy tu dueño. No pierdo la esperanza de un día escuchar, que me digan te quiero. Me gustaría hacerte el amor, me gustaría colmarte de besos. Y junto a ti despertaré tu cuello, te juro amor, es lo que más quiero. Porque contigo todo es tan distinto, por eso quiero comerte a besitos. Me gusta estar a tu lado, porque de ti estoy enamorado. Mi corazón no aguanta la presión, por eso quiero comerte de amor. Poquito a poquito, besito a besitos. Poquito a poquito, besito a besitos. ¡Suscríbete a besitos. ¡Suscríbete! 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 Cuando te fuiste no le hiciste caso a este pobre hombre Que se quedaba destrozado y solo, hasta ahí amargado Y sin saber que iba a hacer No se me olvida cuando me gritaste en mi propia cara Que yo era pobre y que no te daba lo que tú buscabas Y yo tan solo quedé confundido Yo no entendía por qué tú lo hacías Si tan alegre juraste ante un padre que me amarías Y con tristeza tuve que aceptarlo Que tenías un corazón de dinero Que te entregabas solo por riqueza, no por amor Corazón de dinero, eso tienes tú Corazón de dinero, te has pagado mal Corazón de dinero, y te toca a ti tener que llorar Corazón de dinero, eso tienes tú Corazón de dinero, te has pagado mal Corazón de dinero, y te toca a ti tener que llorar Corazón de dinero, y te toca a ti tener que llorar Corazón de dinero, qué llorar Corazón de dinero, soy un corazón de dinero, y te toca a ti tener que llorar Y voy a volar la pared para estar al lado de ella Quieren hacer imposible esta hermosa relación Sin saber que es invencible la fuerza de nuestro amor Para que de mí se olvide, me la tienen secuestrada Pero cuando nos juntemos, nos quitaremos la luz Y aunque me le pongan miedo, en mi fondo de botella Voy a volar la pared para estar al lado de ella Se empeñan en separarnos, más les espera el fracaso Porque al amor verdadero, nada le impide su paso Cuando las mujeres quieren, nadie puede detenerlas Pues rompen las ataduras, las cadenas y las puertas Y aunque me le pongan miedo, en mi fondo de botella Voy a volar la pared para estar al lado de ella Que debo olvidarte, porque eso es lo mejor para los dos Me dices que debo olvidarte, porque eso es lo mejor para los dos Pero como crees que amándote tanto, puedo en mi alma arrancarte Quizás para ti resulte muy fácil, pero para mí es algo imposible No puedo intentarlo, pensarlo he sufrido ¿Cómo le digo al corazón? Como te olvido, inténtalo tú Acércate que quiero hablarte, dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste, que amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos, es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo, sin que el dolor ha sido eterno Yo sé bien querido, me fui cuando más te amabas Y más siempre creí en unos ojos fiel que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos, sobre mis propios errores Y descubrí al final, solo con ti y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos, siempre has sido parte de mi vida Perdóname Siento muy cierto, siempre has sido parte de mi vida Pero también te di cariño No me abandones, no te pido No me castigues con tu olvido Aunque siempre en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Siento muy cierto, siempre has sido parte de mi vida Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Anda, ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos, date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que este hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile Que vuelva A decir si aún me puede amar Pero que vuelva A mí Que sin ella no puedo vivir Que me falta el aire para respirar O que me falta el alma si la quiere Dios Que me falta el aire para envejecer Pero que nunca me faltes como mi amor Que me falta el agua Que me falta el viento Que me falta todo lo que aún no tengo Pero nunca tú no me faltes tú Que puedo ser un ciego Y caminar descalzo Que un millón de brazas Lastime en mis pasos Pero nunca tú no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste Y que no te vayas Que hay un lugar en la vida De este hombre bueno Que tan solo tú has podido Llenar en pleno Como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti Que a mi propia vida Que me falta el aire para respirar O que me falta el alma si la quiere Dios Que me falta un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú Que me falta el agua Que me falta el viento Que me falta todo lo que aún no tengo Pero nunca tú no me faltes tú Y puedo ser un ciego Y caminar descalzo Que un millón de brazas Lastime en mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Bienvenido Rodríguez Tuyo mi nena Que me falta el aire para respirar O que me falta el alma si la quiere Dios Que me falta un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú Que me falta el agua Que me falta el viento Que me falta todo lo que aún no tengo Pero nunca tú no me faltes tú Como quisiera con mi canto deslumbrarte Esta canción los oídos Acostumbrarte Y hablar con Dios frente a frente Para tenerte Por todas mis noches buenas Para quererte Renacería por ti todas mis mañanas Por ti todas mis angustias Olvidaría Y gastaría contigo aquellas monedas Que de este niño he guardado en una alcancía Hice de tus ojos mi mejor canción Y haré por tus pasos que haya una oración Para que te sientas siempre mi mujer Y sientas mi amor corriendo por tu piel Y sientas mi amor corriendo por tu piel Que me falta el agua Que me falta el viento Que me falta todo lo que aún no tengo Pero nunca tú no me faltes tú Que me falta el agua Que me falta el viento Que me falta un año Pa' ponerme viejo Pero nunca tú no me faltes tú Que me falta el aire para respirar O que me falta el alma Si la quiere Dios Que me falta un año Para inmerecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor The Urban Flow The Urban Flow 507.net